La IPS Sierra Nevada Servicios Integrales es una entidad comprometida con la prestación de servicios integrales domiciliarios en atención en salud y cuidado médico en casa de manera oportuna, eficiente, segura y eficaz. Mediante el trabajo en equipo del personal calificado e idóneo con el que cuenta la entidad, el respeto por los clientes, el compromiso con la sociedad, la responsabilidad con las familias y la calidad de la prestación, es la razón de ser de la entidad. La IPS cuenta con el recurso humano, técnico, científico y administrativo idóneo dotado de los más altos niveles de compromiso y calidad en el ejercicio de sus actividades y funciones. Además cuenta con insumos, proveedores y tecnología con los más altos estándares de calidad. IPS Sierra Nevada está ubicada en la calle 13C número 1769, barrio Alfonso López de Valledupar.